Mi amor, todo me sabe mejor, solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos programan, no vimos luz ni más, nunca nos despegan Después de tanto tiempo mira dónde estamos, seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte, el corazón vino de ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte, dile al DJ que toque más amarte Que tiene tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de mí Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, seguimos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor, solo tomamos la jugada Llamamos la noche bailando bachata, la gente no entiende qué rayos pasan Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor, solo quiero tu sabor Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor, solo quiero tu sabor Bajo Bajo No, 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 no Gracias.